Hola que tal gente de youtube, les voy a hacer un nuevo video, gente en esta ocasión les traigo lo que vendría siendo la solución al señor Costas Manolas que será el día de hoy Furviray, le mejoran a 5 de Pymalo, lo cual pues para un central no afecta tanto porque aparte de la derecha pero si los quiero usar por la izquierda pues igual a mi no me afecta tanto que sea derecho y juegue por la izquierda pero para los que la afectan pues ya tiene 5 de Pymalo, hubiera preferido que me haya subido las skills pero lo que si que le subieron la valoración y los puntos y para un central con este start está muy brutal, elevado en defensa, primer punto importante para un central muy buen ritmo, bastante buen ritmo, buena defensa, osea defensa brutal en ese aspecto buena fuerza, buen salto, buena agresividad, va a ser un central muy top aunque le falta tal vez un poco de balance y agilidad pero de todas maneras por la estatura se entiende que tenga esa balance y agilidad tiene buena compostura aparte así que este prácticamente arregla los errores que tenía Manolas anteriormente que eran sobre todo de compostura que lo presionaban y era un poquito tosco yo creo que con esta compostura ya funcionó un poco mejor vale 230.000 este Manolas, son dos plantillas los sobres que nos dan son bastante malos así que prácticamente recuperamos cero pero por 230.000 Manolas para los que usan sería me parece bastante bien sería una dupla de centrales impasable al lado de este, de Light Soty así que vamos a la solución, en portería empezamos con salvadores y Rigu salvadores y Rigu media 84 9.000 en Xbox, 9.400 en Play pasamos al lateral derecho a Servi es el lateral derecho media 83 10.000 monedas en Xbox y 4.300 en Play este pues está por decirlo así un poquito subido de presión en Xbox así que espérense un poquito tal vez a que baje como ustedes le faltan 10 a este Manolas deja checo la fecha la fecha de vencimiento de Manolas pero yo les recomiendo que se esperen un poquito le quedan 5 días esperense un poquito que baje ahorita por el Hype porque salieron otros series como otra bolsa de recompensa y tal están un poquito de subidos de presión en Play está bien 4.300 está bien pasamos al otro central es Romagnoli Romagnoli media 83 también Romagnoli 4.500 en Xbox 3.800 en Play este jugador también está bien Miranda Miranda vale Miranda es de 1.83 Miranda vale 2.600 en Xbox 3.200 en Play lateral por izquierda aquí vamos a colocar otro brasileño en esta ocasión de Loporto Alex Tegui es 1.84 9.500 en Xbox y 7.800 en Play pero este sistema es similar a su precio normal pero normal está como por las 7.000 monedas porque es un jugador bastante utilizable Paulinho 3.900 en Xbox 4.000 en Play vamos al MCD por la otra parte Kevin Campbell Kevin Campbell media 83 3.300 en Xbox 1.800 en Play MCO por derecha Alejandro el Papu Gómez Alejandro Gómez media 85 14.250 en Xbox y 16.000 en Play el MCO central vamos a colocar un media punta Ilicic media 84 4.800 en Xbox y 5.500 en Play el otro MCO va a ser la carta Moments Rodrigo de Paul de Paul vamos a seguir buscando de Paul es media 84 en su carta Moments así está Rodrigo Javier de Paul 14.500 monedas en ambas consolas es este de aquí y el delantero centro es otro media 84 del Inter de Milán Lautaro Martínez Lautaro vale 4.300 en Xbox y 3.900 en Play y con esto completamos la primera plantilla como vemos nos ocupa cambios de posición y lealtad vamos a la segunda plantilla que la segunda ya nos pide lo que vendría siendo valoración 85 es un punto más así que vamos a comenzar en portería en portería aquí vamos a usar en vez de Asirigo vamos a utilizar a Donnarumma Gianluigi Donnarumma media 85 13.250 en Xbox 15.000 en Play lateral por derecha vamos a utilizar a Zlatan Zlatan Ibrahimovic media 85 9.500 en Xbox y 14.000 en Play importante que sea el del Milan defensas centrales vamos a utilizar en Kulu media 81 1.900 en Xbox y 1.600 en Play y el otro central va a ser Daniele Rugani Rugani media 82 3.500 en Xbox 2.200 en Play laterales que lo pueden utilizar a cualquier media 85 que tengan en el club vamos a poner esta vez a Gulagzik Gulagzik media 85 vale 8.800 en Xbox 16.000 en Play aquí también pueden poner a Onana que Onana a veces ronda como las 8.000 monedas más o menos en Xbox está más barato este Gulagzik me parece pero en Play va a estar más barato Onana seguramente pasamos a medio centro defensivo aquí vamos a colocar a Samin Kedira Kedira 2.500 en Xbox 3.000 en Play medio por derecha José María Callejón Callejón media 84 9.400 en Xbox 11.000 en Play medio por izquierda aquí vamos a colocar un jugador del Napoli Alan media 85 13.750 en Xbox 14.750 en Play MSO vamos a colocar a Ilisic de la Atalanta Ilisic 4.800 en Xbox 6.900 en Play como delantero por izquierda vamos a colocar un media 87 un media bastante alta Insigne Lorenz Insigne vale 39.000 en Xbox y 38.250 en Play es el jugador más caro del equipo prácticamente y el último jugador de la plantilla va a ser Duván Zapata Duván Zapata en su carta de 87 de media Moments vale 44.750 en Xbox y 44.000 en Play este es el más caro pero pues esta es carta especial por eso se entiende pues bueno gente hasta aquí está la CDC dejen su like comenten y suscríbanse para si están viendo más videos gente no olviden de seguirme en Twitter que está en la descripción y vayan a buscarme en Twitch como BizGuard y hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal!